La calle nos da voz. Rostro y nombre. Aquí habla el pueblo. Esta asamblea, su conformación es de dirigentes de base, de consejos comunales, de asentamientos campesinos, de movimientos obreros, de fábricas ocupadas, de dirigentes estudiantiles. De base que estamos ligados a hacer un trabajo cotidiano de hormigas con la visión de fortalecer el poder popular, de fortalecer el trabajo de las masas, de generar conciencia y de organización. Nos juntamos para evaluar, para balancear y para trazar planes que nos ayuden a seguir impulsando con continuamente Chávez la coalición bolivariana, la coalición continental y fortalecer los lazos de alianza con organizaciones latinoamericanas y organizaciones venezolanas en función del proyecto bolivariano y socialista. La corriente bolivarizamora viene jugando un papel que tiene que ver con la lucha, con la construcción del proyecto estratégico del socialismo. Uno, porque dentro de la corriente está el Frente Campesino que trabaja directamente con el sector campesino, está el Frente Comunal Simón Bolívar que trabaja con los consejos comunales y las comunas y en tal momento puede haber el Popular Obrero que trabaja con el sector de los trabajadores. Y tenemos un centro de formación que se llama Simón Rodríguez, de tal manera que la corriente conformada por estos instrumentos, uno, ayuda a la organización social y a la profundización del proceso. ¡Currimiento! ¡Currimiento! Como todo proceso histórico y de organización del pueblo, en este momento en que el mundo y la partida de Bolívar atraviesan por momentos difíciles, es un producto de la ofensiva imperialista y mundial, muestra reciente, lo que está ocurriendo en el hermano país de Lidia. Todas las organizaciones, los revolucionarios de Lidia, en este caso Venezuela, debemos estar alertas, discutir, organizarnos, fortalecernos. Y es uno de los propósitos fundamentales de esta actividad, donde nuestra tarea y nuestra participación y nuestro aporte es concreto en la organización del Poder Popular, en la política de formación y avanzar en el establecimiento de un nuevo modelo económico productivo a través de la actividad agrícola y la actividad agrícola. La calle nos da voz, rostro y nombre. Aquí habla el pueblo. La calle nos da voz, rostro y la actividad agrícola.